En el marco del miércoles de ceniza, cientos de católicos en el área metropolitana de Kansas City acudieron a las iglesias a solicitar la tradicional cruz de ceniza. El miércoles de ceniza es un día en el que muchos cristianos van a la iglesia para ser bendecidos con cenizas en sus frentes y también marca el comienzo de la cuaresma. Este año la iglesia colonial en Prairie du Village llevó a cabo su drive-thru de cenizas en horas de la mañana. Como dato curioso, la ceniza que se utilizó hoy es producto de la quema de ramos de palma usados en la misa del domingo de ramos cuando comienza la Semana Santa. Es decir, que esos ramos fueron conservados por casi un año, pues la Semana Santa es la última de la cuaresma que dura 40 días.